Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo. Ya hemos pasado por este pasillo, por un pasillo que parecía interminable y ahora hemos llegado a una especie de plaza o algo por el estilo. Pero antes de que nada, vámonos a ir. Creo que ese lugar lo haré luego. Hay dos chomps, hay unos chomps que me pueden dar por saco. Y vámonos a curar. Y ahora sí. Vámonos hacia la otra puerta. ¿Y eso? No importa. Voy a colocar a Goomarina. Uy. Y listo. Resulta que sí es más fácil esquivar esos chomps. Cadenas. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Vamos a guardar la partida. Vamos a guardar la partida por si acaso perdemos. Casi cometo un error de ir sin guardar. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Wow. Es uno de los hermanos de Gumbaba. De Gumbaba. Hacía mucho tiempo que no recibía visitas. ¿Cómo os atrevéis a profanar ese lugar tan puro y sagrado? Oye Mario. ¿No es este Gumbaba? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo? ¿Qué habéis hecho con... ¿Qué habéis hecho con mi hermano? Eso explica por qué hace tiempo que no recibo carta suya. Escuchad gusanos. Soy Gumbaba. Os devoraré poco a poco. Para vengar lo que le hicisteis a mi hermano. Ya, ya, ya. Hora de comer. Me divertiré viendo cómo sufrís. Vamos a escribirlo. Es Gumbaba. Supongo que debe ser el hermano de Gumbaba. Porque son iguales. Punto de corazón máximo 80. Por de ataque 2. Por de defensa. Por de ataque 2. Por de ataque 2. ¿What? Ataca mordiendo y pisoteando. Y también con su aliento venenoso. Cuando le queden pocos pies. Se comienzan a desplegar su arsenal de habilidades. Entre las que destaca en el aliento mortal. Que es bastante poderoso. Una buena forma de evitar es... Esconderse en la sombra de Viviana. Ups. Nos ha envenenado. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a montillar. Y listo. Ups. Vámonos a cambiarlo... Por Viviana. esto parece que no entonces vámonos con un golpe de sombra y bueno no, no hemos recibido nada y le causamos mucho daño no 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 Y nos curamos todo. Y nos curamos. Y nos curamos. Y vamos con el golpe de sombra. Y listo. Y poder estelar a la orden. Y listo. Vamos con otra experiencia. Ya, ya, ya. Soy duro de pelar. Pero yo soy más. Y listo. Vamos con otra experiencia. Bueno. Es una lástima que no haya forma de omitir el diálogo. Vamos con otra experiencia. Ahora sí. No debo olvidarme de la descripción. Vamos con otra experiencia. Y ahora. A cambiar por Viviana. Y por supuesto. Usar la transparencia. Y listo, nos curamos No sé cómo defenderme Y listo Un traje latinada Y ganamos Por esclare Y listo Nos curaremos Poco a poco Y listo Vamos a usar La tormenta estelar Vámonos Guay Super Genial Y maravilloso Poder estelar Tormenta estelar Al máximo Vamos a la transparencia La transparencia Sois duros de pelar Pero yo soy más Uy, mira cuánto daño nos está haciendo Bueno, hemos conseguido el dinero Y listo Y listo Y listo Tortilla de temporada Y nos enfocamos en... Bueno Nos canso un poco de daño Pero... Vale Y listo Y al fin Al fin se nos pasa el veneno De encima Y voy a usar el matillo Los punis han huido Voy a usar la transparencia Por si las moscas No lo hacéis más Pero tendría... No tendría disculpante Ya si me derrotáis Preparados Preparados para recibir Toda mi ira Oh oh Creo que lo hice A la vaca tolombra La vaca tolombra Bueno ¿Qué os parece? Bueno Uy Estamos en problemas Nos curamos Todo He utilizado Sinton Mison El ataque De transparencia Viviana Y eso es lo que Y esas son las consecuencias Uy Nos aplasta Y esta vez Ya tenemos Ya sabemos Cuál va Cuál es el asunto No Golpe de sombra Y listo Ahora es momento Bueno Mejor Vamos a golpear A A Bumba Ya hemos Colqueado Bumba Y Arf Maldición Ahora si Ya conocemos Todo el rollo Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo al horario En mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Mati309 Matsuyungamer Frietamaco Garby7na Diego Ibas Carla Velázquez Gabriel Gutiérrez Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau